Ah, hermano, ¿qué? Ah, Ray, ¿qué más? ¿Cómo estás? Ray, ando buscando un conjunto. Tú no tienes un conjunto por ahí que me consiga. Por ahí. ¿Qué qué? Tú no tienes un conjunto por ahí que me consiga. Yo soy el más, papi. ¿Tú te lo tengo? ¿Seguro, Ray? Te lo tengo, hermano. Me extrañas. Necesito ese conjunto para mañana. Te lo tengo, hermano. Listo. Ray, confío en ti, mi hermano. Ve que si no, el patrón me huela la cabeza, compa. Hostia, ¿acuerdas que está ese conjunto? ¿Por qué tanta demora? Lo necesito aquí. Tranquilo, patrón. Ya lo mandé a buscar. Ya está por llegar. Es más, ahí ya llegó. Buenas. ¿Y el conjunto? ¿Dónde está el conjunto? Patrón. ¿Y qué más conjunto? Ven, claridad. Llega ya. Que soñada me va a matar. Claridad, tengo la postura a quien viene. Mira, mira a quien viene. Mira el iPhone que está en tu piel. No cajeré. El iPhone. Que debes a amar. No jodas. Todavía. Oye, si yo pague esa vaina. Pa' ver, pa' ver, ¿dónde estoy yo pisado? ¡Aaah! 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 ¡Mira la botella de un canadá! ¡Aaah! 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 Espera, ahí va con horror. ¿Dónde? 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 Espera, pa' ya no me acaba de ser maestro. Voy a ver, voy a ver. ¡Aaah! ¿Quién está cabullo por donde es de mí? Hay muchos hombres para ti. ¡Ay, no lo entiendes! Me haces el favor. ¡Hombre! Siempre me hiciste lo mismo. El día de este me dijiste que Rikimati me saliste con el cuchillaje. ¡Aaah! 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 Aba, me estoy muriendo, viste tú. ¡Él es mío! 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 ¡Es mío! ¡Es mío, mío! ¿Pwe quiero... ¿Qué es lo mismo? ahora está gordita ya me dio yo tenía una plaquita con cuerpo de diosa y medidas perfectas mi amor espérame aquí, me voy a tomar bien mi amor yo no soy tuyo ni de nada me quedo contigo, contigo mi amor ahora está gordita ya me dio unos hijos y en mi hogar es la reina yo tengo una gordita que me alegra en la